Barranca Bermeja no recibirá residuos sólidos de ninguna otra ciudad, así es lo dicho por el Secretario de Medio Ambiente y tres razones motivan a la Alcaldía Distrital a no permitir y autorizar la disposición final de las basuras de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, situación generada por el cierre de relleno sanitario El Carrasco. Queremos aclarar que la ciudad sólo cuenta con un relleno sanitario autorizado legalmente y con una capacidad técnica de exclusividad para la ciudad, en ese orden de ideas no vamos a recibir los residuos de ninguna ciudad del departamento ni de la región. En segundo lugar, Anchicayá, es el otro relleno licenciado en el distrito de Barranco Bermeja, a pesar de ser de carácter regional, en la actualidad cuenta con una medida preventiva de suspensión de actividades emitidas el 17 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Condiminar Marca, en el marco de la acción popular interpuesta por el particular. Entender que tenemos una política ambiental integral, que lo que está buscando es recuperar las ciénagas y los arroyos, volver al río con el gran proyecto Maricón, hacer el tratamiento de las lodos, hacer la gran planta de tratamiento de aguas residuales para cubrir los vertimientos que están contaminando hoy los cuerpos de agua. A eso le estamos apuntando y en ese sentido, el manejo de los residuos sólidos desde la fuente, desde la casa, con reciclaje, con aprovechamiento, vamos a tener una ciudad limpia, moderna y biodiversa. Ante lo manifestado por el titular de esta dependencia, es a que las personas sigan incentivando la cultura del reciclaje en cada vivienda para disminuir la contaminación ambiental.